El día de hoy te presento Momentos en los que Guillermo Ochoa salvó al tri A lo largo de la historia, Guillermo Ochoa ha sido pieza fundamental en la selección mexicana Tal es el caso más reciente cuando en la pasada Copa Oro, Ochoa atajó el penal definitivo Para que México avanzara a la final y posteriormente la ganará ante Estados Unidos Y es por eso que el día de hoy te presento Las atajadas que Paco Memo Ochoa realizó para salvar al tricolor En escenarios como Mundiales, Copa América, Confederaciones y Copa Oro México contra Alemania Durante el Mundial de Rusia 2018 El arquero mexicano fue clave en el triunfo histórico del tricolor sobre Alemania Después de que México se puso al frente del marcador Toni Kroos cobró un tiro libre al minuto 38 Su impacto llevó dirección de gol y prometió colarse apenas centímetros bajo el travesaño Sin embargo Paco Memo Ochoa midió el balón Recurrió su portería y alcanzó a desviar la pelota para que pegara en el travesaño Si ya llegaste hasta esta parte del video, deja tu like, no lo olvides México contra Costa Rica En la Copa Oro de este año, Ochoa atajó el penal decisivo En la tanda que México disputó ante los ticos En el sexto penal, el sexto lanzamiento por parte de los centroamericanos A cargo de Keiser Fuller, Memo Ochoa recostó de buena forma su costado derecho Y evitó que la tanda continuara Debido a la intervención, el tricolor aseguró un lugar en la siguiente ronda Dicho torneo, México se coronaría campeón México contra Portugal Durante la Copa Confederaciones 2017, misma que se realizó en Rusia El tricolor, el tricolor se enfrentó a Portugal en la fase de grupos Con todo el poderío de los luisitanos El encuentro terminó con un empate a dos goles En parte, gracias a la buena actuación del guardameta nacional Incluso, en dicho cotejo, se utilizó el VAR por primera vez en un torneo de selecciones Y dicha herramienta le anuló un gol a Portugal México contra Brasil Durante la Copa América 2007, el tricolor le ganó a Brasil por primera vez en el torneo de Conmebol Gracias a los goles de Emery Castillo y Ramón Morales Sin embargo, Memo Ochoa tuvo una actuación destacada Combatiendo varios mano a mano contra los atacantes sudamericanos De esta forma, México conquistó sus tres primeros puntos en la fase de grupos A mismos que ayudaron a mantener el buen paso en dicha instancia Y los colocaron como el primer lugar del grupo México contra Brasil En la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 México enfrentó a Brasil, quien era local y favorito para la victoria Ante dicho escenario, Ochoa fue figura para que México pudiera sumar una unidad Tras el empate sin goles Paco Mimo Ochoa detuvo impactos de Neymar, Thiago Silva y Paulinho Mismos que llevaban una potente dirección a gol Dieran oportunidades claras de abrir el marcador para la verde amarela Y bueno amigos, no olviden dejar su like para una segunda parte No olviden suscribirse Esto ha sido todo amigos, nos vemos para un próximo video